La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria En este programa es nuestro presidente, don Carlos Romero Caramelo, la persona que iba a inaugurarlas. Un patronato de la Fundación Castilla León, CEU, con sede en Valladolid, se lo impide. Eso sí, me encarga, les transmita a todos ustedes un saludo cordial en nombre de la Asociación Católica de Propagandistas. El artículo tercero de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria señala como objetivos el difundir en su más amplio sentido la cultura desde una perspectiva católica y proporcionar a hombres y mujeres una íntegra formación humana inspirada en la doctrina social de la Iglesia Católica. Y así fomentar en ellos la entrega a la construcción de una sociedad más justa y fraterna mediante el servicio del bien común, que ha sido siempre objetivo prioritario de nuestra Asociación de Propagandistas. Pues creo que eso vamos a intentar hoy, mañana también, eso sí, con un plantel de conferenciantes de primera categoría. Ya nos lo decía hace más de 50 años nuestro cofundador, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, sembrar ideas y sembrar el bien produce siempre fruto, aunque no parezca inmediato. He visto que allí precisamente esta acotación está en un libro que he visto ahí en la mesa donde se exhiben libros de la Asociación titulado El pensamiento de Ángel Herrera Oria, antología política y social, de otro gran propagandista José María García Escudero. Bueno, ciencia y fe, desde hace unos años, ha sido tema sugerente de uno de nuestros círculos de estudios. El doctor don Francisco Molina ha sabido aglutinar un grupo selecto de catedráticos y especialistas que, a lo largo de las sesiones de los círculos, han reflexionado sobre la necesidad de comprender desde la fe en la trascendencia del ser humano los avances que sucesivamente tienen lugar en los estudios científicos. Sólo son dos palabras, por lo tanto, prácticamente voy a terminar. Hoy, desde este foro abierto, dentro de las actividades que lleva a cabo nuestra Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, vamos a continuar esta interesante tarea. Porque, como dijo don Miguel de Unamuno, la misión de la ciencia es catalogar el mundo para volverlo a Dios en orden. Bienvenidos. Tiene la palabra ahora el doctor don Francisco Molina Molina, que, como saben ustedes, prácticamente todos, es propagandista del Centro de Madrid y es, precisamente, el responsable y coordinador de este grupo de trabajo Ciencia y Fe. Don Francisco. Señoras y señores, amigos todos, un amigo mío... Señoras y señores, amigos todos, un amigo mío que sabe más de filosofía que yo me ha indicado que el uso del término laicismo que se hace en el anuncio y en el tríptico de las jornadas no es del todo correcto, puesto que es un término muy utilizado en filosofía y que tiene todo un historial en cuanto a su uso y en cuanto a su contenido. Por lo tanto, voy a intentar describir y aclarar lo que quiero decir con el término laicismo. Nos estamos enfrentando en los últimos años a una forma de pensar y de actuar, a un sistema de ideas, esto es una ideología, compuesta por elementos muy antiguos y elementos más recientes y que voy a intentar describir de forma sucinta. Por parte de sectores no creyentes, se afirma insistentemente que los creyentes somos irracionales porque creemos en cosas y sobre todo creemos en un ser cuya existencia no se puede probar. Afirma que la humanidad, en su intento por controlar y dominar de alguna manera el mundo en que vive, ante la precariedad de la existencia y ante la experiencia de sucesos que le afectan gravemente, tanto de forma individual como de forma colectiva, y que además son sucesos que están fuera de su control. Se han inventado siempre explicaciones que le permitan superar la ansiedad y para ello se ha recurrido a personalizar esas fuerzas ocultas cuya contundencia se ha experimentado. Antiguamente eran, por ejemplo, las explosiones volcánicas, algo así como el Vesubio, o eran pues, como diríamos, un tsunami hoy día, ¿no? Entonces esas fuerzas, según esta mentalidad, esta forma de pensar, se personalizaban y luego se intentaba influir sobre ellas mediante peticiones, sacrificios, incluso sobornos, adquiriendo de esta manera una cierta ilusión de control sobre lo que nos sucede, con lo cual la ansiedad se reduce. Así pues, según dicen, la religión se debe exclusivamente a una necesidad de reducir el miedo ante la precariedad de la existencia. Siguiendo con esta forma de pensar, a partir de ahí se han establecido castas sacerdotales que hacen de intermediarios entre los dioses y los hombres, y que a cambio de una adecuada remuneración te consiguen favores de los mismos, de los dioses, y te aseguran incluso la vida eterna. O sea, el negocio de las castas sacerdotales sería, por una parte, fomentar el miedo a los dioses, haciéndote creer que el peligro es algo real y no imaginario, y por la otra, ofrecerse a reducir ese miedo mediante recursos que solo ellos controlan y pueden ofrecer. De eso vivirían y vivirían bien, porque eso les permitiría mantener una situación de poder. Esas serían las fuerzas interesadas en el mantenimiento y propagación de las religiones, que no serían las religiones más que manipulación interesada y oscurantismo. Estoy intentando definir la ideología que tenemos enfrente. Ante esto, siguen ellos, se habrían revelado, el ser humano se habría revelado, intentando conocer las fuerzas reales a las que está expuesto, por medio del estudio de la naturaleza y de las leyes que la rigen, buscando la causa de los fenómenos, intentando ir a la raíz de los mismos, y la manera de controlarlos, no mediante peticiones y sacrificios, sino actuando según las mismas leyes de la naturaleza que se van descubriendo. De esta manera, el ser humano habría ido tomando control del mundo y ha ido reduciendo sus miedos. Y esta forma de actuar es la que habría dado lugar al origen y desarrollo de la ciencia. Entonces, frente a ella, las castas sacerdotales habrían visto en peligro su predominio y su forma de vivir, y por eso ataca la religión a la ciencia, dicen ellos, porque eso ataca la base de poder de las castas sacerdotales y las hace superfluos. Por lo tanto, las religiones se habrían opuesto siempre al avance de las ciencias. Esa es otra de las afirmaciones. Siguiendo la lógica de este relato, las personas racionales se habrían alejado de la religión, pero las religiones, aprovechando la irracionalidad y la ignorancia de muchos, todavía mantienen mucho poder, siguen intentando difundir sus supersticiones, así las llaman, luchan contra la racionalidad y el conocimiento científico y fanatizan a las masas, provocando muchas veces masacres, otra de las afirmaciones. Por lo tanto, hay que luchar contra las religiones y a favor de la racionalidad, dicen, por amor a la verdad y por el bien de la humanidad. De ahí se deriva la agresividad que estamos viendo contra la religión y los creyentes, que a veces nos cuesta explicarla, ¿no? Pues viene de ahí, de esta forma de conceptualizar. Bueno, esta mentalidad que acabo de describir de forma muy compacta es lo que he denotado con la palabra laicismo. Es una forma de pensar potente, aparentemente muy coherente, digo aparentemente porque vamos a entrar en detalles. No niego que cuando las organizaciones religiosas adquieren poder y dinero pueden darse y de hecho se dan algunos fenómenos de los mencionados por ellos. Pero lo característico de este tipo de ideología de que estoy hablando es que reduce el fenómeno religioso a lo dicho. Según ellos, no pasa de ahí. Según afirman, lo único que existe en realidad es la materia y la materia se estudia a través de la ciencia. Y todo lo que caiga fuera del conocimiento científico no es conocimiento, otra afirmación, sino a lo sumo conjeturas a las que no se les puede otorgar ninguna fiabilidad. Esta forma de pensar tiene más implicaciones de las que aquí he mencionado porque se extienden desde la concepción del mundo y su origen, pasando por la concepción del ser humano hasta todos los aspectos políticos y jurídicos de la convivencia. Esta ideología es aparentemente, como digo, potente y coherente y le ha influido a mucha gente. O sea, hoy día tenemos que tiene una gran influencia, que mucha gente se ha alejado de la religión por la influencia de esta ideología. Ahora, si se examina más de cerca, empiezan a verse los fallos. Contra las acusaciones a la Iglesia mencionadas antes, de poder, de manipulación, tengo que decir que toda institución organizada que alcanza influencia y poder está expuesta a la corrupción y a que sus miembros cometan abusos. Por ejemplo, después de la Revolución Rusa de 1917, que iba a arreglar el mundo definitivamente, se tardó menos de 25 años en llegar al terror estalinista. Y algo parecido sucedió con la Revolución Francesa, que fue seguida por el terror. Lo sorprendente en la Iglesia católica es que a pesar de verse afectada por esas tendencias, que como compuesta por seres humanos, esas tendencias le afectan, siempre ha sabido renovarse y volver al mensaje original. Es algo como lo que ahora estamos viviendo con este Papa, ¿no? Pero aquí nos vamos a centrar en otra cosa, porque esta ideología que he mencionado parte de una presunción. Ellos presumen de tener una base científica, de estar fundados en algo firme que es la ciencia. Y en esas jornadas lo que vamos a hacer es acentrarnos en algunas de las afirmaciones que hacen y las vamos a someter a examen predominantemente desde la misma ciencia. A ver si realmente eso que afirman tiene una base científica. Varias personas que son especialistas en distintos ramos de la ciencia nos van a exponer lo que la ciencia dice realmente sobre las distintas afirmaciones sobre las que se basa el laicismo y hasta qué punto esas afirmaciones se justifican desde la ciencia o no se justifican. Nada más. Muchas gracias. Don Andrés Ramos Castro es nuestro viceconciliario nacional de la Asociación Católica de Propagantistas. Tiene la palabra. Muchas gracias, don Emilio. Y saludo especialmente a don Francisco, a Carmen, a todos los miembros de este grupo Ciencia y Fe y a los de la Fundación Cultural Ángel Herrera-Oria, a los ponentes y a todos ustedes. Yo les agradezco la posibilidad de un año más compartir con ustedes este acto de inauguración. Es para mí una suerte y es para mí también un honor. Acabo de llegar esta misma mañana de Sevilla después de haber mantenido ayer un encuentro interesante con el arzobispo de Granada. Él nos hablaba del laicismo, es cierto, pero hablaba también de abrir caminos de evangelización, de una iglesia joven, de una iglesia que está viva, fuente siempre de libertad, creadora de cultura, llamada a animar el progreso moral, cultural y artístico de la sociedad. Hablaba con pasión de una iglesia ilusionada por acercar el evangelio al hombre, con amor al hombre y hacerlo con imaginación y audacia. Fíjense lo que dice en este sentido el Papa Francisco. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Ahí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Permítanme que vuelva a rememorar y repensar lo vivido. He de remitirme una vez más a algo acontecido en mi querida tierra, en mi ciudad de estudios, en Santiago de Compostela, el martes 9 de noviembre de 1982. Me refiero al acto europeísta presidido por San Juan Pablo II en la catedral. Allí fui testigo como con voz potente la de los profetas nos urgía a no renunciar a nuestras raíces cristianas, a ser nosotros mismos, a no perder identidad. Este discurso no ha perdido actualidad. El Papa con esta llamada ofrecía una reflexión en pro de una Europa nueva, joven, que lo será tanto en cuanto es capaz de ser fiel a estas raíces, a sus propias raíces, a sus cimientos cristianos, a su identidad, que es incomprensible sin el cristianismo. Esto en contraste con el laicismo, que conlleva la exclusión de valores y contenidos cristianos de la vida pública, en ocasiones, como decía don Francisco, con hostilidad, con indiferencia e incluso agresividad. Nosotros estamos convencidos de que el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla, nos dice Francisco. Es nuestra tarea buscar siempre lugares de diálogo y de encuentro, especialmente con aquellos que buscan y que están tocados por la verdad. Vayan, salgan fuera y hagan lío. Así les hablaba el Papa a los jóvenes, así nos hablan a los cristianos y a los propagandistas. Hay que trabajar, hay que acercarse a las periferias existenciales, a cualquier ambiente y que el Evangelio resuene con renovada fuerza. Nosotros hemos sido santificados y enviados, por lo tanto, hay de mí sin manuncio el Evangelio, como dice nuestro querido San Pablo. Tengo que anunciar con alegría la fe en el Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Es la tarea de la Iglesia que revela el hombre al hombre, le hace conocer el sentido de su existencia, le abre a la entera verdad sobre él y sobre su destino. Este es el lío que estas jornadas nos proponen. Muchas gracias. Tenemos esta primera conferencia de don Manuel Alfonseca con un tema de verdad interesante y que es el incipit, el comienzo de toda cuestión relativa a ciencia, filosofía y religión, una de cuyas variantes en el modo de articularse siempre complejo y delicado es el laicismo, el laicismo que tiene su nacimiento en el contexto de la ilustración y que es una posición evidentemente hostil, a veces suma y francamente hostil hacia la iglesia. Pienso que alguna de las acusaciones más duras que conocemos en la historia del siglo XVIII y particularmente un poco más adelante del siglo XIX de Marx, la religión como el opio del pueblo está tomada de algunos autores del materialismo francés en el que Marx de Treveris había, digamos, estado de esos criterios y de ese modo de ver la realidad estaba imbuido y casi saturado podríamos decir. Por tanto, siempre este filón el que da origen al laicismo pero en cualquier caso voy a ser muy breve pero la conferencia no es mía yo simplemente presento al conferenciante y su temática en cualquier caso este modo de explicar qué es el mundo qué es el conocimiento del hombre y qué es Dios y que el materialismo el cientificismo y la devoción secular podríamos decir y me estoy refiriendo fundamentalmente a los términos acuñados por Stephen Weinberg un gran físico premio Nobel del año 79 y a pesar de ello un gran ideólogo de esta mentalidad no es tan compacta como parece y presenta grietas y esas grietas han sido puestas de manifiesto sea por la filosofía de la ciencia sea por los científicos que más allá de lo que un cierto ambiente cultural saturado de esta manera de pensar ha indicado en particular materialismo qué es la materia es la conferencia que nos va a exponer seguramente interesantísimamente don Manuel Alfonseca hay que decir en primer lugar en mi modesta opinión que materialismo como posición acerca de que la constitución de la realidad en última instancia se reduce o se deja reducir a pura y simple materia es algo que intuitiva imaginativamente entendemos pero conceptualmente esto no va muy lejos es decir materialismo qué es materia pues qué es materia intuitivamente imaginativamente la materia es lo que ocupa el espacio por ejemplo o lo que resiste ocupando el espacio la presencia de otro cuerpo porque lo repele y no deja ser penetrado en el espacio que esto ocupa o lo que se mueve en el espacio como dice Kant la primera afirmación es de Descartes o popularmente lo que se ve y se toca o dicho de otro modo lo que está ahí fuera pero son acercamientos que no nos dicen sino que nos mantienen en un modo de comprensión de la realidad de la materia que en el fondo no nos dan conocimiento sino que nos ocultan qué es la materia un acercamiento brevísimo filosófico nos lleva en primer lugar a Platón que dice que la jorá es aquello de lo que están hechas todas las cosas como la matriz universal de todos los cuerpos aquello de lo que todo consta y aquello a lo que recurre el demiurgo que en vista de unos prototipos de tipo ideal forja la realidad Aristóteles con unas modificaciones no inconsistentes retoca el concepto y habla de Gilles que lo traducimos como materia y atención porque materia tiene la misma raíz filológica don Emilio es filólogo que nos podría hablar de esto abundantemente seguro guarda relación con la palabra madera materia no es más que aquello que se da al poder digamos transformador sin que sepamos exactamente qué es y esto es lo que nos dice Aristóteles de la materia atentos porque aunque es una perspectiva filosófica es francamente interesante dice Aristóteles que la materia es algo real pero puramente indeterminado y potencial que es nequequiz nequequale nequequantum no es un algo determinado esencialmente no es un algo cualitativamente determinado no es un algo ni siquiera extensivamente constituido es algo es algo muy difícil de determinar incognoscible de suyo porque en cuanto potencial carece de la actualidad que es el dato fundamental en vistas del conocimiento en una perspectiva semejante han avanzado otros grandes teóricos piensen que aunque nos suenan fundamentalmente esos nombres como filósofos Descartes Leibniz Kant eran no solo filósofos sino científicos al nivel de la ciencia en el siglo XVII de primerísimo nivel Descartes entiende la materia como aquello que como pura extensión está fuera de la conciencia la res extensa Leibniz entiende la materia como lo puesto en el espacio siendo este el espacio y siendo la materia misma un modo ordenado de vivencias puramente intencionales es decir que no tiene más realidad que la de ser un acto de pensamiento el mundo y la materia se desvanece en manos de Leibniz Leibniz es genial aunque a veces es incomprensible en sus conclusiones y el mismo lo dice sorprenderse de las conclusiones a las que llega en un alarde de tendencia antimaterialista en la concepción del mundo Berkeley dirá que la materia no existe es el fundamento del ateísmo y debe ser negada la afirmación ese estperchipi característica y que da como sentido a la totalidad la filosofía de Berkeley significa que no existen los cuerpos el ser material la materia los cuerpos no existen son simples representaciones de un ser de conciencia de un ser pensante existe un ser pensante infinito Dios y seres pensantes finitos nosotros el mundo se evapora se desvanece y hay un ser que influye un ser infinito que influye sobre la conciencia del sujeto finito y este representa en su interior en su conciencia las realidades esto lo hace el buen obispo anglicano de Cloyne como era Berkeley que para luchar generosa y gallardamente contra el ateísmo pensando que el ateísmo derivaba del éxito fulgurante no solo de la ciencia sino de una cierta preconcepción materialista de la ciencia niega que esto de lo que los científicos materialistas están tan orgullosos la materia exista muerto el perro podríamos decir muerta la rabia en cualquier caso esta realidad tan sencilla de conocer tan difícil o mejor tan sencilla de experimentar tan difícil de conocer ha sido caracterizada en un artículo que dio mucho de que hablar de un filósofo de la ciencia mexicano Ulises Mulines en 1977 en la revista crítica en la que siendo una persona que compartía ideas próximas al materialismo se dijo no materialista por la sencilla razón de que no sabemos que es la materia y no sabiendo que es ni en que consiste la materia no podemos decirnos con rigor materialistas en el ámbito de algunos científicos el materialismo es una posición de fondo quizás no tematizada no explicitada pero que opera no digo yo subconscientemente pero está presente no hay más que ver algunas revistas de divulgación científica para ver hasta que punto es poderoso simplemente me refiero al caso de Stephen Weinberg un hombre de magnitud primerísima en el ámbito de la ciencia física que sin embargo en el campo de esta interpretación filosófica de la naturaleza y de la ciencia es explícita y abiertamente materialista es reduccionista científicista y devoto secular como él mismo se dice hace años hice un estudio que me interesaba mucho esta persona en su pensamiento y lo pude llevar adelante pues de esta temática de materialismo que es la materia nos va a hablar don Manuel Alfonseca es un hombre con unos méritos en el campo de la ciencia masivos podríamos decir yo lo he conocido y he visto su perspicacia y su conocimiento asistiendo a algunas sesiones del grupo de ciencia y fe al que no asisto todo lo que querría pero si he asistido lo que he podido algunas veces don Manuel Alfonseca es ingeniero de telecomunicaciones licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid en 1970 es doctor ingeniero de telecomunicaciones obtenido este grado igualmente en la Politécnica de Madrid y es licenciado en informática obtenido también este grado en la misma universidad en la docencia ha ejercido este trabajo siempre tan noble y tan bonito de enseñar instruir y transmitir conocimientos y sabiduría a los demás en la Universidad Complutense y en la Autónoma de Madrid es catedrático de lenguajes y sistemas informáticos desde 2007 y desde 1993 está escrito al Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid la investigación ha tratado muchos temas algunos de los cuales los Legos no llegamos a alcanzar el sentido de los conceptos que han sido investigados pero en cualquier caso demuestran efectivamente la competencia y la minucia y el detalle de su investigación ha investigado en temas relativos a simulación digital continua simulación de sistemas complejos bases de datos y gráficos métodos eficientes de construcción de intérpretes inteligencia artificial programación orientada a objetos fractales y gramáticas de desarrollo paralelo interfaces de usuario etc. En el ámbito de las publicaciones ha colaborado con abundantes artículos en revistas sumamente acreditadas y de prestigio en el ámbito de las telecomunicaciones y de la informática particularmente el IBM Journal of Research and Development ha publicado también libros de texto cinco en concreto cinco en concreto ha publicado también libros de divulgación científica y numerosos artículos como efectivamente conocemos los que seguimos las actividades del grupo Ciencia y Fe en contribuciones muy frecuentes de don Manuel ha sido investigador en varios planes en varios proyectos del Plan Nacional de Investigación Especial y ha dirigido siete tesis doctorales ha impartido además conferencias de sus trabajos de investigación en instituciones de prestigio de diversos países en cualquier caso nos encontramos delante de una persona que puede realmente darnos información y darnos orientación en un tema que a la larga es francamente importante porque es una reinterpretación integral de qué es la realidad que esta tendencia la reduce a materia de qué es la inteligencia humana que esta tendencia la reduce a conocimiento de realidades cuantitativas y expresable de un modo meramente matemático y a un modo de concebir el principio primero de toda la realidad lo que todos llaman Dios y que estos autores saturados de una cierta mentalidad ilustrada han presentado una perspectiva que no es la más sana concluyo únicamente diciendo por lo que se refiere a laicismo que no pensemos que la religión no tanto como fenómeno organizado sino como sentimiento profundo en el hombre procede como se ha dicho tanto desde el siglo XVIII en adelante de un engaño de los curas y lo hago haciendo abstracción absolutamente de mi condición que ustedes ven es notoria lo digo porque es un acto típico de la inteligencia dice Platón que cuando los animales se hierguen y miran al cielo entonces empiezan a construir altares está diciendo que cuando la luz de la inteligencia prende en la mente y en el espíritu del hombre el hombre advierte en virtud de una serie de señales que proceden de la misma realidad como lo fragmentario lo precario lo débil de la realidad reclama necesariamente y él conoce racionalmente la presencia de un ser primero un fundamento primero de toda la realidad al que todo ser racional aunque visto desde lejos llama a Dios la palabra Dios no significa nada es el genitivo del término griego Zeus Zeus Dios y hace alusión a fuente de luz Dios es el ser misterioso del que ni siquiera después de la revelación cristiana los cristianos saben todo lo que es este misterio infinito de realidad que es Dios dejamos la palabra a don Manuel Alfonseca que nos trate esta cuestión interesantísima de materialismo pero que es la materia tiene una palabra muchas gracias como ven mi conferencia tiene dos partes el título de mi conferencia tiene dos partes materialismo y que es la materia en realidad materialismo es un concepto filosófico yo no soy filósofo así que voy a hablar más desde el punto de vista científico de la segunda parte de que es la materia y lo voy a hacer en cinco partes cinco secciones primero voy a explicar un poco como funciona el método científico después ya nos planteamos que es la materia la tercera parte nos preguntamos de donde viene la materia como ha surgido luego quiero tocar un poco la cuestión de la materia viva como un tipo especial de materia y ya finalmente hablo de materialismo que era la primera parte del título y de materialistas pero en una sección final bastante reducida bueno entonces como introducción al método científico las teorías científicas que es las construcciones mentales que hacemos para explicar la realidad se definen como expresó Popper en el siglo XX como construcciones que siempre son provisionales nunca están totalmente establecidas ninguna teoría científica es definitiva y para siempre lo único que se puede probar es que son falsas cuando una teoría científica que es un marco de explicación de la realidad no coincide con la realidad pues entonces hay que dar prioridad a la realidad sobre la teoría y si no se puede demostrar que es falsa no es científica y esto es importante porque hoy día muchas teorías que están presentando como científicas no se puede demostrar que son falsas y por tanto no son científicas se podrá decir que son filosóficas si quieren pero no científicas para ilustrar el método científico y cómo funciona pues me voy a basar en un ejemplo paradigmático la teoría de la gravitación universal de Newton se considera universalmente también como el principio fundamental de toda la ciencia moderna cuando Newton la planteó en la segunda mitad del siglo XVII ya de entrada con ese marco matemático que es para explicar fenómenos de la realidad consiguió una serie de éxitos por ejemplo dedujo matemáticamente las tres leyes experimentales de Kepler Kepler había descubierto tres leyes que se cumplen en los movimientos de los cuerpos celestes principalmente se basó en las órbitas de Marte y de ahí dedujo las tres leyes la primera que las órbitas son elípticas luego que las otras dos son de posición de distintas órbitas alrededor del mismo centro y de velocidad de los de los cuerpos a lo largo de su órbita bueno pues las tres leyes que se conocían sólo porque se habían detectado en la realidad la teoría de la gravitación universal de Newton las deducía eso fue un gran éxito de la teoría y luego además la teoría sirvió para calcular las órbitas de los astros del sistema solar y de las caídas de los cuerpos tal como se conocía en tiempo de Newton es decir predecía dónde iba a estar cada astro en un momento del futuro perfectamente un siglo después de Newton el astrónomo Herschel descubrió el planeta Urano era el primer planeta que se descubría desde la antigüedad hasta entonces se conocían Mercurio, Venus Marte, Júpiter y Saturno y estos no se sabe quién los descubrió porque se conocen desde que el hombre ha mirado al cielo y el primer planeta nuevo fue Urano bueno pues resulta que en 1845 unos 60 años después del descubrimiento de Urano pues se detectó que de acuerdo con las predicciones de la teoría de la gravitación universal de Newton Urano no estaba donde tenía que estar en el cielo había una discrepancia una discrepancia ridículas nos puede parecer a los que no somos expertos en astronomía una discrepancia de segundos de arco un grado es el doble del diámetro del sol bueno pues un segundo de arco es 3600 veces menos bueno pues había una discrepancia en la posición de Urano se había ido siguiendo durante 60 años la órbita de Urano desde su descubrimiento y la teoría de Newton predecía una discrepancia de su posición tenía que estar en tal sitio y estaba un pelín movido ante esa situación había dos posibilidades una la teoría de Newton está mal hay que corregirla dos hay otro astro por ahí que no hemos encontrado y cuya presencia provoca las discrepancias en la órbita de Urano podían darse las dos posibilidades entonces dado que la teoría de Newton había tenido tantos éxitos los astrónomos del siglo XIX se inclinaban por la segunda posibilidad de hecho hubo dos astrónomos que independientemente llegaron a la misma conclusión uno era inglés Adams y el otro era francés Le Verrier Adams era un estudiante con pocos contactos y no le hicieron caso en Inglaterra Le Verrier era un astrónomo famoso y los dos predijeron que debía haber otro planeta que explicara esas anomalías de la órbita de Urano en el mismo año en 1845 los dos predijeron que existía ese planeta el planeta Neptuno que llamamos ahora y entonces Le Verrier escribió a un astrónomo alemán conocido de él porque Le Verrier era astrónomo teórico él no tenía no tenía telescopios para buscar ese planeta pero escribió a un amigo suyo que era astrónomo de los de telescopios de observatorio Gale y le dijo mira a ver en tal zona a ver si encuentras un planeta y Gale miró en tal zona y en un día encontró el planeta Neptuno entonces esto se tomó por todo el mundo era una predicción de la teoría de Newton suponiendo que la teoría de Newton fuera verdad tenía que haber un planeta en tal sitio que explicara las anomalías de Urano lo buscan y lo encuentran pues se tomó como un éxito tremendo de la teoría puesto que se había demostrado que la segunda alternativa era la que ocurría un astro desconocido provocaba la discrepancia y la teoría recibe el espaldarazo de haber hecho una predicción de la existencia y la posición de dicho astro bueno entonces Leberrier no se paró ahí como había tenido este éxito pues había otro problema en el sistema solar que eran unas anomalías en la órbita de Mercurio en la precesión de la órbita de Mercurio la órbita de Mercurio es una elipse pero esa elipse gira igual que en las órbitas de todos los planetas y también se había detectado una discrepancia con las predicciones de la teoría así que teníamos dos posibilidades la teoría de Newton está mal hay que corregirla o un astro desconocido cuya presencia provoca las discrepancias después de su tremendo éxito con el descubrimiento de Neptuno Leberrier se decidió por la segunda alternativa y propuso que debía haber otro astro entre Mercurio y el Sol que provocaba las discrepancias de la órbita de Mercurio incluso le puso nombre y le llamó Vulcano porque Vulcano era el dios del fuego y este planeta al estar tan cerca del Sol pues era como si estuviera metido en el fuego durante 60 años los astrónomos buscaron en vano este planeta Vulcano y no lo encontraron porque en este caso era la otra alternativa a la que había que aplicar la teoría de Newton está mal hay que corregirla y eso lo hizo Albert Einstein en 1915 cuando formuló la teoría de la general de la relatividad que corrige la teoría de Newton la teoría de Newton queda entonces falsificada por las anomalías de la órbita de Mercurio y la teoría de la relatividad que la explica en realidad no echa abajo toda la teoría de Newton la teoría de Newton se convierte en una primera aproximación pero una aproximación que en las proximidades del Sol ya no se aplica no es suficiente a Isaac Asimov dedicó una colección de artículos de divulgación el planeta que nunca existió que se publicó en 1976 contando todas estas historias y en particular el planeta Vulcano solo ha quedado en la historia como en la serie de ciencia ficción de Star Trek porque el señor Spock dice que nació en el planeta Vulcano o sea nació en un planeta que nunca existió bueno hemos visto entonces el método científico como funciona con un caso paradigmático un caso además que es de los más importantes de todas las teorías científicas de la historia y que demuestra que los hechos tienen precedentes sobre las teorías la teoría de Newton que había tenido tantísimos éxitos resulta que al final resultó ser solo una primera aproximación porque un hecho no no lo podía predecir no cuadraba y las teorías deben predecir fenómenos que puedan comprobarse porque si no es así entonces no son teorías científicas son especulaciones esto es lo que está ocurriendo hoy en la física hay también una tendencia hoy desde finales del siglo XX a decir que una teoría debe ser verdad porque las matemáticas son correctas lo que pasa es que con matemáticas correctas se puede probar casi cualquier cosa y esta no es una justificación razonable pasamos a la segunda parte que es la materia que sabemos sobre la materia bueno la materia es una forma de energía siempre se ha definido así ahí hay muchas formas de energía por ejemplo hay energía cinética que corresponde al movimiento macroscópico hay energía térmica que corresponde al movimiento microscópico hay energía eléctrica que corresponde al movimiento de unas partículas llamadas electrones por unos materiales conductores hay energía potencial como energía gravitatoria o energía elástica hay energía química que se refiere a la energía que está incluida en los enlaces de las moléculas hay energía electromagnética que vemos tanto en las ondas de radio de televisión la luz las microondas etcétera hay energía nuclear y hay materia es una forma de energía precisamente la energía nuclear es la que se desprende cuando materia se convierte en otra forma de energía una pequeña proporción de materia o grande en el sol es grande se convierte en energía en otras formas de energía o sea bien la materia es una forma de energía pero esto no nos dice gran cosa entonces nos tenemos que plantear también que es la energía pero vamos a reducirnos a la materia en sentido estricto aunque materialismo considera que materia es todo materia y energía pero en realidad vamos a hablar de la materia la materia como forma de energía y vamos a ver cómo se ha ido desarrollando nuestro conocimiento de la materia a lo largo de los últimos dos siglos la química empieza con la Boisier tradicionalmente se considera que él es el padre de la química con su texto el tratado elemental de química que publicó cinco años antes de morir guillotinado no por ser científico sino por le acusaron de utilización incorrecta de fondos públicos y le cortaron la cabeza bueno pues el tratado elemental de química de la Boisier no es más que un catálogo es una descripción de las especies químicas que se conocían entonces o sea de las moléculas hoy llamamos eso moléculas que se conocían entonces y una descripción de las reacciones en que participan pero no explica nada es un catálogo esta sustancia y esta sustancia cuando se juntan reaccionan y dan esta sustancia ¿por qué? nadie lo sabe no se sabía por qué existían esas sustancias sino otras ni por qué tenían esas propiedades unos años después de la muerte de la Boisier un inglés Dalton propone un modelo atómico o sea propone que las sustancias químicas están formadas por combinaciones de átomos indivisibles según la antigua teoría atómica de los filósofos griegos como Epicuro y y otros de acuerdo con la teoría atómica de Dalton las moléculas de las sustancias químicas están formadas por átomos que se unen entre sí y esos átomos pertenecen a varios tipos diferentes los átomos corresponden a lo que llaman elementos químicos antes elemento tenía otro sentido en la filosofía griega pero a partir de ahora los elementos químicos pasan a ser simplemente tipos de átomos distintos entre sí esto explica la teoría atómica de Dalton explica el comportamiento de las moléculas explica por qué ciertas moléculas reaccionan de determinadas maneras y es que sus átomos se redistribuyen pero no explica las propiedades de los átomos por qué hay esos átomos y no otros y por qué tienen las propiedades que tienen eso es algo que quedaba sin resolver medio siglo después de Dalton Mendeley planteó la clasificación de los átomos de los elementos químicos en la tabla periódica la tabla periódica como el texto de la Boasier es un catálogo de átomos describe cómo se comportan los átomos pero no explica por qué hay esos átomos sino otros ni por qué tienen las propiedades que tienen es decir con los átomos explicamos las moléculas pero los átomos no tienen explicación a principios del siglo XX Ernst Rutherford propone su teoría atómica según la cual los átomos están formados por partículas más pequeñas o sea que el nombre se convierte en una contradicción átomo significa que no se puede cortar no se puede dividir y resulta que sí se puede dividir primero en la primera forma de la teoría atómica de Rutherford los átomos estaban formados de protones y electrones después se añadieron los neutrones cuando se descubrieron cuando se descubrieron o sea que al menos tenemos los átomos explicados su comportamiento en función de tres partículas más pequeñas de hecho los tipos de átomos están definidos por el número de protones que tienen y eso y eso define también muchas de sus propiedades pero ahora nos queda por explicar las propiedades de las partículas porque por ejemplo el electrón tiene una carga negativa el protón tiene una carga positiva y el neutrón no tiene carga ahí sólo se puede describir a ese nivel no explicar a lo largo del siglo XX las partículas elementales empezaron a proliferar igual que habían proliferado los átomos diferentes en el siglo XIX y aparecieron en todo un conjunto de partículas que se clasifican en variones mesones electrones muones neutrinos fotones etcétera etcétera algunas de ellas son familias que contienen muchísimas partículas como los variones y los mesones no se sabía por qué existen esas partículas sino otras ni por qué tienen en las propiedades que tienen o sea que lo único que se podía hacer con ellas era catalogarlas así que ahora tenemos las moléculas cuyo comportamiento es explicado por los átomos los átomos cuyo comportamiento es explicado por las partículas y las partículas cuyo comportamiento no se puede explicar sólo se puede describir en los años 60 Murray-Gellman propuso una teoría de los quarks que explicaba el comportamiento de algunas partículas diciendo que estaban formadas por partículas todavía más pequeñas llamadas quarks entonces por ejemplo el protón estaba formado por dos partículas con carga dos tercios y una partícula con carga menos un tercio si suman dos tercios más dos tercios menos un tercio es uno eso explica por qué tiene carga positiva uno y el neutrón está formado por dos partículas con carga menos un tercio y una con carga dos tercios dos tercios menos un tercio menos un tercio es cero eso explica por qué el neutrón no tiene carga entonces con la teoría de los quarks se explica el comportamiento de las partículas llamadas variones y mesones en función de los quarks pero no se explican las propiedades de los quarks ni del otro grupo de partículas que no quedaron explicadas con ellos que son los leptones solo se pueden describir entonces tenemos aquí cuatro niveles las moléculas explicadas por átomos los átomos explicados por las partículas elementales una parte de las partículas elementales los adrones explicados por los quarks y la otra parte no explicados por nadie todavía pero el último nivel nunca se puede explicar cada nivel explica el anterior pero el último solo se puede describir y esto ocurre ha ocurrido toda la historia de la física y ocurrirá siempre lo que quiere decir que nunca podremos explicarlo todo porque siempre quedará un último nivel que para explicarlo necesitaremos bajar de nivel al siguiente lo cual es impredecible puede ocurrir o puede que no ocurra es un camino sin fin entonces la situación actual es que tenemos una teoría estándar de física de partículas según la cual hay cuatro interacciones fundamentales la gravitatoria que afecta a partículas con masa la electromagnética que afecta a partículas con carga la nuclear débil que afecta a los fermiones que son los leptones y los adrones y la nuclear fuerte que afecta solo a los adrones a una parte de las partículas no se sabe no se sabe por qué esas interacciones sino otras y por qué tienen esas propiedades porque a las interacciones no tienen otro nivel que las explique existen dos tipos de partículas fundamentales los fermiones que están sometidos a las cuatro interacciones fundamentales y los bosones que actúan como intermediarias durante las interacciones fundamentales tampoco se sabe por qué este es el último nivel y no sabemos por qué solo podemos describir lo que ocurre los fermiones se dividen en dos grupos como hemos visto los adrones que están compuestos de quarks y están sometidos a las interacciones fuerte y débil y los leptones que no están compuestos de quarks y están sometidos solo a la interacción débil no a la fuerte tampoco se sabe por qué todo esto es la descripción del modelo actual de la composición de la materia y como ven hay muchos cabos sueltos esto resume todo los quarks y los leptones que son las partículas fundamentales más pequeñas que tenemos ahora se dividen en cada uno de los dos grupos en dos familias que son las líneas que aparecen ahí mientras que los bosones las partículas que actúan como intermediarias aparecen en la última columna en otro color entonces hay seis tipos de quarks en dos familias unos que tienen carga en dos tercios la primera familia la segunda familia tienen carga menos un tercio y luego están los leptones de los cuales hay la primera familia que son los neutrinos que tienen carga cero y la segunda familia que son los electrón muón y tauón que tienen carga menos uno por qué tienen esas cargas nadie lo sabe y luego están los bosones que son el fotón que es el que actúa como intermediario en la interacción electromagnética los gluones que actúan como intermediarios en la fuerza fuerte y que hay ocho y tres partículas que actúan como intermediarios en la fuerza débil que son la Z y la W más y W menos y se sabe que existen pero no se sabe por qué bueno esto no sé si echan de menos algo el bosón de Higgs ¿qué pinta el bosón de Higgs aquí? bueno el bosón de Higgs es una teoría que hizo Higgs y otros en los años 60 y que trataba de explicar por qué algunas partículas tienen masa bueno las partículas en principio casi todas tienen masa pero el fotón por ejemplo no tiene masa y los neutrinos todavía no se ha descubierto qué masa tienen durante mucho tiempo se pensó que no tenían y ahora se piensa que tienen algo pero muy poquito el bosón de Higgs es una teoría que explicaría por qué las otras partículas tenían masa en función de un campo nuevo que no tampoco se sabe lo que es entonces Higgs previó que debía existir esa partícula y que debía tener una masa determinada y la han estado buscando durante medio siglo y parece que ya la han encontrado no está confirmado todavía pero parece que ya la han encontrado entonces empezaron a hablar de que esa era la partícula de Dios algunos no Higgs Higgs no le gusta que la llamen así porque con eso ya no teníamos todo o sea era una partícula que había predicho la teoría y que la hemos encontrado luego la teoría ya está completa no falta nada ya lo sabemos todo no necesitamos a Dios eso es lo que significa lo de la partícula de Dios desgraciadamente el bosón de Higgs no cuadra con todos los demás partículas las otras partículas forman los números de las que hay y todo eso se pueden se pueden predecir utilizando la teoría de la supersimetría utilizando una herramienta matemática que son los grupos finitos ¿por qué? tampoco lo sabe nadie pero es que la teoría estándar de la física de partículas no solo tiene todos esos cabos sueltos que hemos visto de cosas que no están explicadas solo están descritas sino que tiene un montón de cabos sueltos más y voy a poner aquí algunos por ejemplo la teoría estándar de física de partículas depende de 19 constantes independientes 19 constantes fundamentales independientes muchos físicos piensan que son demasiadas constantes o sea son términos que valores la carga del electrón por ejemplo que no se sabe por qué tienen ese valor y hay que darlo por supuesto pues son nada menos que 19 no explica que los neutrinos tengan masa parece que los neutrinos tienen algo de masa pero esto no está explicado por la teoría predice que la energía del vacío debería ser infinita pero sabemos que la energía del vacío no es infinita ¿cómo lo resuelven esto los físicos? pues haciendo un cambalache dividen por infinito y entonces le salen números manejables pero dividir por infinito está prohibido en matemáticas bueno pues aquí lo hacen no explica por qué hay más materia que antimateria porque de todas estas partículas que he puesto en la transparencia anterior en realidad hay el doble además de las partículas están las antipartículas que tienen las mismas propiedades pero cambiando algo por ejemplo las cargas positivas se cambian a negativas y viceversa bueno pues entonces la materia que vemos en el universo está formado por las partículas que venían ahí las antipartículas existen se pueden generar en aceleradores de partículas pero en el universo no hay no se encuentran ¿por qué? eso no está explicado resulta que la gravedad no está incorporada a este modelo hay cuatro fuerzas fundamentales cuatro interacciones fundamentales y tres de ellas sí que están incorporadas al modelo la gravedad no no se sabe por qué la gravedad las partículas responden a la gravedad ni qué es la gravedad habrán visto en la figura anterior que faltaba un bosón el bosón de la interacción gravitatoria se le ha dado nombre gravitón pero no se ha descubierto no se sabe si existe o no otro cabo suelto bueno en la cosmología no nos hacen más que hablar de materia oscura y de energía oscura no sabemos lo que es no sabemos ni siquiera si existe pero vamos en las teorías aparece que dicen que debe haber por ahí unas partículas que forman materia oscura y que se detectan en los movimientos de las galaxias bueno pues las partículas de la materia oscura no están en el gráfico anterior no están incluidas en la teoría estándar de física de partículas luego es otro cabo suelto la energía oscura es peor todavía porque eso sería una quinta interacción que no sabemos ni lo que es y por último no se ha probado que la teoría estándar de física de partículas sea consistente o sea que eso es lo que sabemos de la materia y quedan muchos cabos sueltos todavía ¿no? paso a la tercera parte ¿de dónde viene la materia? Einstein en su teoría general de la relatividad formuló una ecuación que se aplica al universo entero esa que está ahí no es una ecuación muy complicada solo tiene cuatro términos como el primer término r' cuadrado r' es la derivada de r con respecto al tiempo es decir la velocidad de expansión y r es el radio del universo o sea que según eso si r' es cero el universo sería estacionario ni se expande ni se contrae si r' fuera negativa el universo se contraería y si r' fuera positiva el universo se expandiría expandiría esta teoría se comprobó experimentalmente la teoría general de la relatividad con tres pruebas que se hicieron en los años entre 1915 que se formuló la teoría y 1925 primero resolvía el problema de la precesión del perihelio de mercurio que era el que había hecho que Leberrier propusiera que debía existir un planeta desconocido también preveía que la luz se curva en un campo gravitatorio y eso se comprobó experimentalmente en un eclipse solar al ver la luz de una estrella próxima al Sol como se curvaba al pasar en el momento del eclipse que es cuando se veía porque si no estaba de eclipse no se veía la luz de esa estrella y en el año 1925 también se detectó que la luz al pasar junto con un campo gravitatorio muy fuerte se corre al rojo se desplaza la frecuencia de la luz hacia el extremo rojo del espectro estas tres predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein se consideraron como su espaldarazo predijo estas tres cosas y después y se comprobaron una de ellas esa ya se sabía de antes pero las otras dos no lo que pasa es que la teoría de Einstein predecía que el universo se expande y él pensaba que el universo debía ser estacionario ni expandirse ni contraerse entonces retocó la fórmula que hemos visto en la transparencia anterior para que la R' pudiera salir cero y por eso añadió el tercer término de la segunda parte de la parte derecha no se dio cuenta de que al añadir ese término podía conseguir manipulando sus valores que el universo ni se expandiera ni se contrajera pero que de lo que no se dio cuenta era que ocurría eso en equilibrio inestable es decir cualquier modificación de algún parámetro haría que se lanzara a expandirse o se lanzara a contraerse por otra parte Edwin Hubble descubrió que las galaxias que están más lejos de nosotros más lejos quiero decir fuera de las tres o cuatro que forman el grupo local todas presentan corrimiento al rojo lo cual quiere decir que se están alejando de nosotros por efecto Doppler o sea que el universo se está expandiendo Jos Lemaitre por cierto descubrió la ley de Hubble antes que Hubble pero se le ha dado el nombre de la ley de Hubble la ley de Hubble dice que la velocidad de expansión de las galaxias la velocidad de alejamiento de las galaxias es proporcional a su distancia de nosotros lo que pasa es que Lemaitre lo publicó en una revista de menos impacto y se lo adjudicaron a Hubble la ley también lanzó la teoría del Big Bang si el universo se está expandiendo entonces las distancias si vamos hacia atrás en el tiempo eran cada vez más pequeñas hasta que tienden a cero él lo llamó átomo primordial ahora se llama teoría del Big Bang Lemaitre era sacerdote jesuita frente a la teoría del universo en expansión con un origen Fred Hoyle Thomas Goll y Herman Bondi propusieron la teoría del universo estacionario según la cual el universo aunque se expande se mantiene siempre igual porque se crea materia espontáneamente en medio de modo que si algunas galaxias se van como se crea materia en medio espontáneamente pues entonces aparecen otras y el universo el aspecto que tiene siempre el mismo a lo largo del tiempo y ha podido durar indefinidamente claro hay que renunciar al principio más fundamental de toda la física el principio de la conservación de la energía porque si se crea espontáneamente materia ¿de dónde sale? el nombre de la teoría del Big Bang se lo puso Fred Hoyle en broma el gran estallido y ha cuajado y es el que se le ha quedado la teoría del Big Bang en los años 40 dio lugar a dos predicciones muy importantes la primera de Alfer y Herman predijeron que debía haber una radiación cósmica de fondo si el universo era muy pequeñito y empezó a expandirse bueno muy pequeñito si en el universo las distancias eran muy pequeñas y empezaron a expandirse la densidad tuvo que ir disminuyendo y a partir de cierto punto la materia se hizo transparente y entonces lo que vemos es como si fuera un relámpago de luz que separa los dos momentos antes que la materia era opaca y después que la materia pasó a ser transparente y esa sería la radiación cósmica de fondo que fue descubierta 20 años después bueno 16 años después por Arno Pencias y Robert Wilson que les dieron el premio Nobel por haberlo descubierto la otra predicción que hicieron Ralph Alfer y George Gamow metieron también a Hans Bethe porque a Gamow le hizo gracia que así los autores del artículo se llamarían Alfa, Beta y Gamow o sea Alfa, Beta y Gamow pero Bethe no tenía nada que ver con el asunto predijeron la frecuencia del helio y el hidrógeno en el universo partiendo de que el universo se había expandido a partir de un Big Bang y en los años 60 se demostró que esa era la frecuencia del hidrógeno y el helio del universo o sea que tiene dos predicciones correctas la radiación cósmica de fondo y la frecuencia cósmica de los elementos lo cual es un espaldrazo para la teoría del Big Bang y la convirtió en la teoría cosmológica estándar la teoría del universo estacionario desapareció el problema es que tenemos dos teorías estándar la teoría cosmológica estándar y la teoría estándar de física de partículas y no son compatibles eso hace que cuando a medida que vamos hacia atrás hacia el Big Bang llega un momento en que las cosas son tan pequeñas que hay que aplicar la teoría estándar de física de partículas y como no es compatible con la teoría cosmológica de la gravitación de Einstein pues entonces no tenemos ninguna teoría que funcione ahí y eso es lo que se llama el tiempo de Planck 10 elevado a menos 43 segundos después del Big Bang es el último sitio donde podemos aplicar nuestras teorías más allá no tenemos teoría que aplicar bueno esto lo voy a hacer deprisa el problema de ajuste fino es el problema de por qué el universo parece estar diseñado para que sea posible la vida porque cualquier cambio en las leyes y constantes de la naturaleza haría que la vida fuera imposible eso lo reconocen hasta los ateos con cambios mínimos en las leyes y las constantes el universo habría colapsado poco después del Big Bang o se habría expandido demasiado deprisa y no habría galaxias o solo contendría hidrógeno y radiaciones o solo contendría helio y radiaciones o no habría carbono o no habría oxígeno y si el universo solo tuviera hidrógeno o helio o no hubiera carbono u oxígeno pues no sería posible la vida obviamente por ejemplo si la masa del neutrón fuera 0,15% mayor de lo que es las estrellas no podrían producir helio a partir de hidrógeno con lo cual no habría estrellas si la fuerza fuerte fuese un 0,5% más o menos intensa estas son las 19 constantes esas que dije al principio que estaban sueltas digamos en la teoría estándar de física de partículas en las estrellas o no habría hidrógeno perdón carbono o no habría se produciría oxígeno con lo cual no habría vida no se produciría carbono si la fuerza fuerte era 0,5% más intensa y no se produciría oxígeno si era 0,5% menos intensa si la fuerza débil fuese un poco más débil de lo que es las estrellas no tendrían más que helio con lo cual tampoco habría no habría vida porque no habría tiempo en la fusión del helio muy rápida otra cosa la constante de la estructura fina vale 0,007 si valiera 0,008 en el universo no habría hidrógeno solo habría helio si valiera 0,006 el deuterio no sería estable y las reacciones de las estrellas no tendrían lugar o sea que hay un problema de ajuste fino todas esas 19 parámetros que no sabemos de dónde han salido pues encima están ajustados críticamente para que sea posible la vida y solo hay tres posibilidades o el universo ha sido diseñado o es una casualidad increíble esto no lo aceptan ni los ateos los ateos han inventado la tercera posibilidad o existen muchos universos el multiverso y nosotros tenemos que estar en aquel que sea compatible con nuestra existencia lo malo es que la teoría del multiverso no es una hipótesis científica porque no se puede comprobar y lo que es peor no se puede falsificar no se puede demostrar que es falsa porque como vamos a hacer experimentos con otros universos cito algo de la materia viva todavía no sabemos un tipo de materia especial la materia viva que diferencia hay entre una célula viva y una célula muerta porque las células se mueren las células se pueden morir por acciones físicas químicas o biológicas e incluso se pueden suicidar que diferencia hay las componentes son las mismas están las cosas igual pero una está viva y la otra está muerta la filosofía griega resolvió esto diciendo que lo que distingue a un ser vivo de un ser muerto es que tiene alma claro, entonces no hablaban de células hablaban de seres vivos en general plantas, animales y seres humanos los tres reinos de la naturaleza que conocían de modo que Aristóteles definió el alma como la forma de la materia viva y distinguió por tanto tres tipos de almas correspondientes a los tres reinos vegetativa para los vegetales sensitiva para los animales y racional para el hombre los seres que piensan pero de cierto modo podemos decir que aquí tenemos una especie de tautología porque ¿qué es un ser vivo? ¿cómo se sabe que es un ser vivo? porque su forma es su alma y los seres vivos son los que tienen alma pero tener alma es lo mismo que estar vivo de cierto modo no hemos explicado nada voy a mencionar esto se ha visto en las en los medios de comunicación en los últimos meses en el país publicaron un artículo cuyo título era la vida artificial ya está aquí ¿somos capaces de fabricar vida? si fuéramos capaces de fabricar vida a lo mejor sabríamos lo que es pero la noticia que estaban divulgando es que han cambiado un cromosoma en una levadura por un cromosoma artificial eso no es crear un ser vivo eso es como si a un ser humano le implantan un corazón artificial a que cuando ponen un corazón artificial al ser humano no dice nadie hemos creado un ser humano pues no pues tampoco hemos creado un ser vivo de hecho poco después de ese artículo en una entrevista con el autor del avance él negó que esto tenga nada que ver con la vida artificial y que la vida artificial está muy lejos el paso más difícil es el último que lo que salga haciendo una célula viva artificial y metiendo adentro todas las componentes y poniendo una membrana alrededor no sea una célula muerta no sea un cadáver de una célula sino una célula viva porque y eso es lo que no sabemos todavía por ejemplo esto hay un caso paralelo en la literatura científica de ficción el caso del monstruo de Frankenstein el monstruo de Frankenstein estaba construido a base de miembros de cadáveres pero al final lo que tenía con eso Frankenstein lo que había construido era un cadáver un cadáver artificial no un ser vivo artificial ¿qué hizo para que la novela pudiera seguir adelante? pues decir pues como en aquella época se creían algunos que la electricidad era la explicación de la vida la electricidad dentro de los cuerpos pues aplicando electricidad a ese cadáver le dio vida hoy sabemos que no que la electricidad no basta para explicar la vida pero la cuestión está en que esto es un buen paralelo cuando nosotros lleguemos a construir una célula artificial lo más probable es que lo que tengamos sea una célula muerta no una célula viva ¿sabemos entonces lo que es la vida? pues no no sabemos que hace que una célula esté viva frente a una célula que está muerta no sabemos en qué se diferencia un ser vivo del mismo ser muerto y la ciencia actual da por supuesto que todo son operaciones físico-químicas corrientes pero no se sabe por qué ni cómo y el último punto donde dije que iba a hablar algo del materialismo el materialismo es una teoría filosófica tiene muchos nombres físicalismo naturalismo materialismo es la teoría que sostiene que sólo existe la materia la materia en sentido amplio no sólo lo que hemos estado armando aquí materia sino también cualquier forma de energía todo nosotros también ha surgido por azar somos máquinas no existe la voluntad libre todo esto es una filosofía no es una ciencia todo esto no está demostrado en absoluto no se puede demostrar que sólo existe la materia no se puede demostrar que todo ha surgido por azar no se puede demostrar que no existe la voluntad libre y las causas finales no existen Aristóteles distinguió cuatro causas la causa material es la materia la causa formal es lo que hemos visto que llamó alma en los seres vivos luego está la causa eficiente que es así que la admiten en la ciencia moderna que es de dónde sale un ser por ejemplo un ser vivo sale de sus padres y las causas finales la cuarta era la causa final para qué se sirve este ser vivo por qué existe por qué llega a existir pues en la ciencia moderna materialista niega que las causas finales existan entonces no voy a meterme en esto vamos a terminar ya que se está haciendo largo voy a pedir prestado a Rupert Sheldrake algunas preguntas a los materialistas que hacen ver que su teoría es un tanto está montada en el vacío por qué hay leyes en la naturaleza la naturaleza podría ser un caos ¿cree usted en el materialismo porque ha sido programado para ello? los materialistas dicen que todas las nuestras actividades mentales son porque estamos programados luego un materialista cree en el materialismo no porque es una teoría razonable sino porque ha sido programado para ello eso es lo que deduce el materialismo del pensamiento de los materialistas luego entonces la conclusión es que el materialismo no tiene por qué ser una teoría razonable si no hay propósitos en la naturaleza ¿cómo puede tenerlos usted? en conclusión hemos aprendido mucho sobre cómo es la materia hemos aprendido un montón todas estas cosas de las distintas teorías que van surgiendo y que van explicando cada vez más pero no sabemos qué es la materia siempre nos queda el último nivel que no tiene explicación quizá nunca lleguemos a saberlo puesto que no ese proceso no tiene límite muchas gracias Muchísimas gracias don Manuel esta última afirmación creo que condensa y hace clara en su conjunto la brillante exposición verdaderamente con mentalidad científico hechos y sobre estos primero dos descripciones y después dos explicaciones sabemos cómo es la materia no sabemos qué es la materia y quizás nunca lo sepamos y en los niveles de complejidad creciente que observamos en la materia tanto menos en esta estructura de su conferencia método científico primer aspecto segundo qué es la materia en donde hemos visto que en última instancia encontramos como una suerte de involucros o caja china de un camino sin fin en donde describimos cosas después sabemos cómo se comportan y así logramos de algún modo una explicación pero con los principios de estos elementos o aspectos que fundan un nivel ulterior de realidad siempre podemos defender más y más llegamos efectivamente a un conjunto de cabos sueltos sin número esto es justamente lo que yo quería decir en lo que en estos teóricos fundamentalmente epistemólogos y filósofos de la naturaleza sensatos a la vista del estado de los estudios sobre la materia se ha dicho sobre qué en definitiva qué es la materia después se ha tratado sobre de dónde la materia y aquí teorías alternativas una de ellas constatada fundamentalmente por dos vías que es la teoría del Big Bang finalmente la teoría en penúltimo lugar la teoría del ajuste fino y finalmente la explicación materialista de la constitución de la realidad yo creo que es una temática expuesta con un nivel de competencia altísimo muy sofisticado pero que tiene posibles digamos direcciones en preguntas múltiples constantes el universo de ahí la materia después la vida la materia viviente y después este dechado particular de dificultad que es la vida del hombre en donde una materia materia viviente inteligente en donde se dan como conjuntamente un montón de cuestiones dificilísimamente o quizás sin explicación para nosotros dejo la palabra a ustedes por si seguramente querrán hacer preguntas que don Manuel pueda respondernos adelante sí aquí por favor sobre la teoría de los multiversos parece la forma de salir del angústia que produce algunos el problema del angústia fino salió hace poco en prensa también que unos físicos habían descubierto una radiación que ellos decían que era un reflejo de los otros universos y constituía la primera prueba de que esa era una teoría sólida no sé si recuerdas esta noticia además yo creo que comentaste algo pero no lo recuerdo es decir eso tenía sentido o vamos a ver en primer lugar no hay una teoría del multiverso hay seis teorías del multiverso y todas son incompatibles entre sí hay seis teorías que dicen que existen más de un universo y son incompatibles entre sí en cinco de esos multiversos es imposible que un universo interaccione con otro con lo cual es imposible detectarlo sólo en una de las seis que es la la teoría de cuerda es la teoría M que llaman la teoría de cuerda es extendida sería posible que interaccionaran entre sí porque supone que hay una dimensión adicional y que los multiversos los universos del multiverso están en esa dirección adicional con lo cual podrían rozarse dos de ellos eso es lo primero o sea que en cinco de las seis teorías del multiverso que hay ahora no se pueden interaccionar dos universos lo segundo los supuestos efectos que han detectado bueno ha habido varias noticias en los últimos seis meses una de ellas decía que se había detectado un movimiento de unas galaxias que parecía que que no quedaba explicado por las galaxias próximas y que debía ser por algo más allá y ese algo más allá sería otro universo oye en la física y en la ciencia tenemos el principio fundamental de la la vamos ver porque la tapa la radiación cósmica de fondo no sólo eso la radiación cósmica de fondo tiene un corrimiento al rojo de 1100 el objeto más lejano que hemos podido detectar tiene un corrimiento al rojo de 1100 desde 1100 hasta 1100 hay una parte del universo que no hemos detectado todavía con los telescopios cualquier cosa que esté ahí para nosotros es invisible cualquier efecto que no podamos explicar del movimiento de unas galaxias más próximas lo primero que hay que pensar es que viene de algo que está en esa zona que aún no hemos detectado o sea que las explicaciones basadas en el multiverso son absolutamente son las ganas que tienen de que eso pero no de acuerdo con la navaja de Ocan lo que tenemos que decir es no esa no es la explicación porque hay otras explicaciones más sencillas igualmente válidas muchas gracias Manuel por tu exposición habías dicho que materia es un tipo de energía podrías definir energía y cuáles las relaciones o por qué se diferencia entre fuerza y movimiento bueno aquí la pregunta entonces es que es la energía pues no sabemos lo que es la energía sabemos que tiene distintas formas y sabemos que puede pasar de unas a otras pero no sabemos que es la energía y de hecho sabemos o creemos saber lo que llamamos el principio fundamental que es el principio de la conservación de la energía que la energía del universo se conserva ha habido teorías que lo han lo han negado por ejemplo la teoría del universo estacionario lo negaba decía que la materia se crea de forma espontánea la teoría la teoría del Big Bang con un crecimiento exponencial del universo en las primeras fases también niega el principio de la conservación de la energía pero por lo tanto es una teoría un tanto arriesgada todo lo que sea negar el principio de la conservación de la energía como poco es peligroso entonces pero sabemos lo que es la energía no sabemos lo que es la energía sabemos que tiene distintas formas y que pasa de unas a otras y como pasa pero no tenemos un nivel inferior que la explique o sea lo que he llegado yo aquí limitándome a hablar de la materia en el sentido más estricto se podría aplicar también a la energía porque existen las cuatro interacciones fundamentales bueno eso ya lo he dicho nadie lo sabe existen esas cuatro podemos describirlas podemos saber que una es 10 elevado a 37 veces más intensa que otra por ejemplo pero no sabemos por qué son esas cuatro ni por qué tienen esas propiedades vamos a dar espacio para quizás dos preguntas más esta y otra más porque hay que hacer una pausa he creído entender cuando usted ha hablado de la posibilidad o por lo menos no lo ha negado de crear una célula viva si esto fuera así y hubiera un momento en que se crease artificialmente una célula viva no supondría esto realmente bueno pues una habría que pensar o por lo menos muchos pensarían en la no existencia de Dios porque esto sí que cambiaría radicalmente toda la posibilidad que ahora se dice de que bueno un Dios es el creador de la vida y el alma entonces ¿dónde estaría si se crea artificialmente una célula que usted no ha negado la posibilidad de crearse una célula vital? pues no no tiene nada que ver con la existencia de Dios si se consiguiera construir una célula viva que estuviera viva lo único que querría decir es que que eso era posible nada más es decir dice usted dice es que Dios infunde el alma pero que alma porque la única alma que según la doctrina católica infunde Dios directamente es el alma humana el alma de los vegetales y de los animales no hay ninguna definición de que Dios la tenga que infundir directamente puede hacerlo indirectamente en cuyo caso si nosotros llegáramos a construir células vivas lo único que querría decir era que seríamos capaces sabríamos más sobre lo que es la materia viva eso que he dicho ahora que no tenemos prácticamente ni idea y que seríamos capaces de reproducirlo pero nada más no demuestra que Dios no exista por ejemplo porque Dios ha podido hacer un universo en el cual la creación de vida sea espontánea última pregunta no sé el organizador si podemos estamos con un retraso última pregunta vamos a ver parece ser que bueno no parece ser es así que no llegamos nunca a las causas últimas de todo y que por lo tanto tenemos que pensar en la existencia de un ser creador que está por encima y que realmente nos ha puesto las leyes naturales que existen y que nosotros solamente podemos saber que existen pero no porque existen pero aunque fuéramos capaces de llegar a las causas últimas esto tampoco excluiría la presencia de un ser creador de un Dios como las causas intermedias que hemos podido lograr pues realmente tampoco nos separan de la idea de Dios yo creo que esto no nos debe de asustar somos muy limitados y llegar a las causas últimas pues esto no había un camino muy lejano que trataremos mucho en llegar pero a lo mejor llegamos porque tenemos que esconduir la presencia de un Dios creador que ha puesto de alguna manera esas causas últimas para la creación que nosotros formulemos y luego la teoría del diseño pues creo yo que no tiene que excluir para nada la teoría de la evolución porque es un tanteo nosotros sabemos que la evolución en general es muy lenta pero naturalmente hay un sistema de tanteo que va perdurando o va prevaleciendo lo que realmente es útil y necesario tampoco creo yo por eso tendríamos que excluir la idea de Dios a medida que se conoce algo más nos acercamos bueno pues respondo de dos maneras primero lo que he explicado aquí es precisamente que nunca vamos a llegar a explicarlo todo porque lo que nuestro modo de pensar siempre es explicar cada cosa con el nivel inferior y queda siempre uno que queda sin explicación y si el número de niveles inferiores creciera hasta el infinito pues como al infinito no se puede llegar no lo conseguiríamos segundo lugar la terminología que ha utilizado es un poco incorrecta porque causa última es sinónimo de Dios decir que conozcamos la causa última entonces significaría que conoceríamos a Dios con lo cual no eso es imposible yo creo y la otra cuestión de la evolución pues es evidente que la evolución no es incompatible con el diseño en absoluto y la prueba soy yo mismo que estoy investigando en vida artificial en el otro sentido en el sentido de vida dentro de un ordenador simulada y yo estoy diseñando aparentes seres vivos seres vivos simulados que funcionan de acuerdo con la teoría de la evolución luego la teoría de la evolución y el diseño son por definición compatibles y la prueba está en que yo lo hago y si yo lo hago Dios puede hacerlo ¿no? eso es lo que lo que fallan muchos muchos de estos ateos que dicen es que la evolución y el diseño son incompatibles pero como van a ser incompatibles si yo lo estoy usando las dos cosas a la vez y no solo yo sino que hay todo un campo de investigación de científicos de informáticos que trabajan en vida artificial ¿de acuerdo? Pues lo vamos a dejar aquí lo puede quizás preguntar personalmente al ponente le agradecemos muchísimo esta conferencia precisa y que ha dado tanta luz precisamente en la falta que el conocimiento humano tiene realmente de la estructura de los fundamentos de la realidad en el ámbito material muchísimas gracias Manuel aplausos 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 aplausos